Hoy, 30 de octubre, pues quiero saludaros ante todo y estamos preparando el baño de gom que toca hoy. Viene aproximadamente unas 50 personas y bueno, estamos aquí para beneficiarnos tanto del sonido como la vibración del gom tam tam. Hoy vamos a hacer una terapia que será personalizada al grupo y bueno, espero que la disfrutéis y nada más. Para todo aquel que no sepa del grupo, es un grupo en donde nos van las vibraciones y sonido para sanar, para ponernos bien y me estoy mojando. Hoy es un día gris y saldrá el sol. Esperemos. Bueno, aquí estamos ya en la sala Muriel, que es la sala más grande que tiene la fábrica, el casal de la fábrica de Santa Olalia de Ronzana. Y aquí a mi izquierda, vuestra derecha posiblemente, tenéis este pequeño ratoncito que me ayuda a montar lo que es el gom y la experiencia que vamos a llevar. Pues nada, quiero daros las gracias por el apoyo que estáis dando al baño de gom y que disfrutéis. Y todos los que son nuevos, pues bienvenidos al grupo. Un saludo. Vamos a apreciar, aquí tenemos la sala completamente vacía. De aquí un momento se llenará. Tenemos aquí el ratulí que anda por aquí, liándola. Y aquí el artista, el gran artista, gran amigo, que es el gom. Pues nada, todo preparado para empezar la sesión. En nada empezará a llegar la gente y a situarse en sus sitios. Y a partir de ahí empezamos. ¡Gracias! 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 No estás perdida.